Y pa' que les apatee bonito muchacho La Fantástica Que bonito salga la donna compa Y hasta la perra tapatía muchacho Saludos para la gente Para la gente escóndilo A una pa' Magdalena con calcete Arriba Guerrero y Sinaloa Y puro más el music compa Lalo Nayarit, Michoacán Presente lo dijo ¡A huevo compa! ¡A huevo compa! ¡A huevo compa! ¡A huevo compa! ¡En Laguna colorada, pariente! ¡A huevo compa! Gracias.